¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siento una pena que el infierno quiero morir de pobre ¿Cómo dice? ¡Ahora, ahora! Es que ayer he ido a ver la gente que estuviera conmigo ¡Escucha, escucha! Es que ayer he ido a ver la gente que estuviera conmigo ¡Dónde están las mujeres! ¡Ay, qué será, qué será, qué será de mi suerte! ¡Escucha, ay! Yo sigo amando, yo sigo amando, ay, qué será de mi suerte! ¡Ahora los sabores! ¡Ayer he ido! ¡Ay, qué será, qué será, qué será de mi suerte! ¡Mobre! Yo sigo amando, yo sigo amando, yo estoy poniendo un pobre ¡Tayeli! ¡Eso! Allí me he ido a verlo ¿Y qué pasó? Ellos no quieren nada por mí ¡Yo te dije! Pero aún así los hijos y ese amor es puro, ¿ves? Si no estoy con él ¡No estás con nadie! ¡Me vuelvo a seguir! ¡Feliz! ¡Vamos a las reproducciones, señores! ¡Vamos a Llevi! Es cuando más día y noche ya siempre pasa conmigo ¡Ay, por Dios mío! Siento una pena en mi pecho y de morir de flores ¡Vamos en mi corazón! Es que ayer era el don Pedro quien ya tuvo un bien nada conmigo ¡Vamos a Llevi! Es que ayer era el don Pedro quien ya tuvo quien ya tuvo en mi corazón en mi corazón ¡Vamos a Llevi! ¡Vamos a Llevi! ¡Vamos a Llevi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!